Bien, nosotros ya hemos instalado lo que es nuestra dependencia IP Geolocation API desde Git, pero queremos que sea mucho más simple, queremos instalar esta dependencia directamente desde el repositorio pop.dev. Me encuentro en la documentación oficial de Flutter para crear paquetes y plugins. Como queremos publicar nuestro paquete IP Geolocation API en pop.dev, es muy importante cumplir con ciertos lineamientos. Vamos al apartado de agregar documentación. Tenemos que agregar el archivo readme, el cual nosotros ya lo tenemos aquí. También tenemos que agregar un changelog.md. Esto es muy importante porque actualmente mi librería se encuentra en la versión 0.01 y en el changelog yo tengo que decirle al desarrollador que la versión 0.01 tal vez es la versión inicial. Y supongamos que en la versión 0.02 se agregó soporte para iOS. En ese caso tengo que decirle al desarrollador que en la versión 0.02 se agregó el soporte para iOS. Y lo mismo si tal vez creé una versión 0.01, etc. Y en esta versión 2.02 tal vez hice algunos cambios significativos en esta dependencia. Entonces acá tengo que decirle tal vez que se removió algo, se agregó algo nuevo o algunos métodos están obsoletos, entre otras cosas. Bien, vamos a volver a la versión inicial. Nos dice que también tenemos que tener un archivo de licencia. Aquí lo tenemos. En este archivo nosotros tenemos que detallar si nuestra librería, nuestro paquete puede ser utilizado de manera open source, si puede ser utilizado tal vez para uso comercial, entre otras cosas. En mi caso yo voy a utilizar una licencia de tipo MIT, en el cual detallo que es open source, que puede ser utilizado tal vez en uso comercial, pero no hay garantía de soporte a largo plazo, entre otras cosas. Bien, ejemplos de estos tipos de licencias lo puedes encontrar en internet. Por último, nos dice que necesitamos la documentación. En este caso, esto de aquí no es necesario porque ya con la licencia, el changelog y aquí el readme, ya lo único que nos hace falta definir aquí en el archivo poxpec.jml, es primero escribir la descripción de qué hace este paquete o este plugin. Voy a copiarlo directamente desde acá, desde mi readme. Vamos aquí a poxpec y pegamos acá. Tiene que ser una descripción no muy larga, pero tampoco muy corta. Bien, necesitamos definir el autor, que ya lo tenemos, el home page, que debería ser la documentación oficial del paquete o la librería. En nuestro caso, vamos a reemplazar esto de aquí con la URL de nuestro repositorio git. Guardamos. Bien, volvemos a la documentación oficial. Y acá abajo, una vez que ya tenemos todo, vamos a ejecutar este comando de aquí. Esto lo que va a hacer es comprobar que todo esté correcto antes de publicar nuestra dependencia en pop.dev. Bien, nos dice que finalizó, pero tenemos una advertencia. Dice que autor ya no es necesario, así que puede ser eliminado. Guardamos. Volvemos a ejecutar el comando. Y una vez que tengamos todo, únicamente ejecutamos este comando de aquí. Pero antes de ejecutar este comando de aquí, nosotros tenemos que crear una cuenta de Publisher para poder publicar en pop.dev. Damos clic aquí. Nos vamos acá abajo a la parte de crear una cuenta de Publisher. Realizamos todo este procedimiento. Yo no lo hago porque ya tengo creado mi cuenta de Publisher. Esto podría llevar un poco de tiempo. Hasta que los cambios se vean reflejados. Bien, una vez que ya tenemos todo eso, ahora sí podemos ejecutar este comando para publicar nuestra librería en pop.dev. Antes de publicar nuestro paquete, debemos asegurarnos de que el nombre está disponible. Porque si alguien publicó un paquete con el nombre que tenemos aquí, nos va a dar un error al momento de tratar de publicar dicho paquete. Entonces, ejecutamos el comando para publicar nuestro paquete. Aquí nos pregunta si queremos publicar el paquete en pop.dev. Pues una vez que se publique, no se puede eliminar. Ingresamos y, enter, y automáticamente comienza a subir nuestro paquete. Bien, nos dice que todo está correcto. Me encuentro aquí en pop.dev y voy a buscar mi paquete que acabo de publicar. Bien, parece que lo tengo justo aquí. Damos clic y aquí lo tenemos. Ya está publicado y lo único que necesitamos para instalarlo es irnos de acá, copiar esto. Volvemos a nuestro proyecto Flutter IP Geolocation API App. Y reemplazamos esto de aquí con esto. Guardamos. Automáticamente comienza a instalar nuestra librería desde pop.dev. Por último, he vuelto al código fuente de mi proyecto IP Geolocation API. Este paquete puede ser utilizado en cualquier proyecto que utilice Dart, incluido Flutter. Pero si yo hubiera querido hacer algo totalmente distinto, tal vez un paquete en el cual yo tenga algunos widgets que sean utilizados únicamente en Flutter. Para esto, en las dependencias debía agregar el SDK de Flutter. Bien, ahí. Y en ese caso, este paquete solo podría ser utilizado en proyectos Flutter. Bien, aclarado eso, volvemos a los valores por defecto. Gracias. Gracias. Gracias.